Saborcito ¡Que se oigan esos cantos! ¡Que barbaros! ¡Parece que trae pilas nuevas! ¡Eso si! ¡Trae pilas nuevas! ¡Tele! ¡Jejeje! ¡Que se oigan esos cantos! ¡Saborcito! ¡Que se oigan esos cantos! Ya llegó el manicero, ya llegó, ya llegó el manicero, ya llegó, ya llegó el manicero, ya llegó, y para Rosy también, claro que sí. Sonja, 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 ven, 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 ven. Sonja, sonja, ven, ven, ven. Sonja, ven, 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 ven. Sonja, ven, ven, ven. Manicero, o está bailando, o está saludando, una de dos, manicero, manicero, tribalero. Sonja, ven, ven, ven. Sonja, ven, ven. Sonja, ven, 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 ven. Sonja, 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 ven, ven. En la puerta de sabor y alegría Se movía para allá, se movía para acá Y en su cara de plegama La ciudad felicidad se movía En la puerta de sabor y alegría Y vamos con Juana la Cubana ¡Echame verlos! ¡Saludos! ¡Saludos, saludos! ¿Puedo pasar un saludo? ¡Claro que sí! Un saludo para todos los de Santa Ana, California A todos los servicios, sobrinos y todos ¿Y nos están viendo? Sí A ver, aquí en el en vivo Van a mandar un saludo, Tania Véngase, véngase Aquí en el en vivo Un saludo Un saludo para... ¡Ahorita dice usted! ¡Ahorita dice usted! Y seguimos con la gallinita ¡Ahorita dice usted! ¡Ahorita dice usted! ¡Ahorita dice usted! Ya te dejaron fuera, compadre. Ya te dejaron fuera. Me gusta, me gusta mirar, la gente que baila bonita. Me gusta, me gusta mirar, la gente que baila bonita. Que te con el corazón alegre que se mueve al ritmo. Tengo un perrito pa' que gocen y gozar yo mismo. Mira como van las caderas de esa nena. Baila bonita, esa gavita. Mira esa pareja como baila sobre ciego. Baila bonita, esa gavita. Esa nena baila con sabor a peterito. Baila bonita, esa gavita. Esa chaparrita como baila gavita. Baila bonita, esa 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 gavita. Chicas, ¿verdad? ¿Qué vamos? Y seguimos con la cumbia caliente ¡Ven a la maestra! ¡Ven a la chanera! Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todo regoce bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todo regoce bailando ¿Por qué? Ah, no, pero este es el en vivo, el que está allá Ajá, pero quiero ver la canadilla Ah, ok, aquí está bien ¡Seguimos con la cobra! Dale Gloria, dale Gloria Saborosito La coro es un poco nerviosa y yo la tengo que jamar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar No, pero vengo de lejecitos Me corretí a la Gloria No, pero vengo de lejecitos Y blanquitos y finos, ¿qué pasó? Blanquitos y finos No, pero vengo de lejecitos Puros guarachudos Oigan y Cristi Ahora no se ha acoplado Y ahora no voy a quedar Por esa sierra sale a caminar Y ahora no voy a quedar Por esa sierra sale a caminar Échale un vueltecita aquí, madrita Un vueltecita No, pero vengo de lejecitos No, pero vengo de lejecitos No, pero vengo de lejecitos ¿Qué le pasa, tribalero? A ver usted, a ver usted A ver usted Estaban los guacolotes Cantando en el sesote Estaba aquí por rachotes Cuando me va colote Cuando hay aguante colote Camándole ser lindote Hoy se casó en la noche ¿Y el manífero? La roca magosa Lago de la celebra Hay alguna rumorosa Lago de la celebra Hay alguna rumorosa ¡Ahí te va y 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 te va Estaban en el estrado Cuando lleva el sopilote Cristiaban en el estrado Cuando lleva el sopilote Viviendo en su calmarra Progando para comprar Contravo con su dinero Ya está seguido en el sombrero Ya está seguido en el sombrero Y vivo a su compañero Voy a ser canso y curito la coche Hasta Chalza tiene de practicar y toda la cosa ¿Qué le pasa a Tribalero? Como no nos invitaron varios Estaban muy rinos Como no nos invitaron varios Estaban muy rinos Abagó en un pañecito Había un correo camino Arriba en unas piedrotas Estaban unas pilotas Estaban unas huilotas Échanos que estarán dotas Hoy se casó el huitla coche Con un duro acá famosa La boda la celebra Allá por la rosmorosa La boda la celebra Allá por la rosmorosa Allá por la rosmorosa Allá por la rosoría ¡Gracias por ver! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Andale pues! Ahorita vemos el galleto con piero ¡El galleto con piero! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a Tribalero? ¡Está apoyando paletas! ¡Me le van a pasar a Tortuca, pues! ¡Ay! ¡Me encanta esa canción! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta esa canción! ¡Me encanta! ¡Me encanta esta canción! ¡Me encanta! ¡Me encanta esa canción! ¡Se me hace que la cámara, si toco por aquí para allá, ahora la puedo arreglar. Se va así como más allá, ¿verdad? ¡Haga cuenta que ahorita se veía la gente en la sala! No, pero está mejor, porque aquí se ve más bonita, y se ve más bonito así. ¿Ya lo hiciste? No, se ve mucho mejor. ¿Ya lo descompusiste? ¿Y las cantinas? No, se ve más bonita, ya lo fue. ¿Y aquí para allá? El paso es la tortuga, les voy a enseñar Camina pa' delante, camina pa' atrás El paso es la tortuga, les voy a enseñar Camina en un espacio y tiempo de mar Saca cuatro patas Se empieza a mediar, se empieza a mediar Saca su cabeza, de aquí para allá, de allá para acá Y sigue su camino, mediándose así, mediándose así Muévele así la cola, de aquí para allá, de allá para acá Muchísimas gracias, señor Claro que sí Correle a tortuga del mar, ay pícale, te van a agarrar Correle a tortuga del mar, ay pícale, te van a agarrar Correle a tortuga del mar, ay pícale, te van a agarrar Correle a tortuga del mar, ay pícale, te van a agarrar Mateo, 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 por favor Hay un niño perdido, eh, por allá está, un niño perdido Un niño perdido, eh Ya están bien La bezola del mar, ay ay pícale, te van a agarrar Saludos os議os, acá por favor Todo?!?! Con un niño perdido, abrigé conscience ぼ ambiente With tö Gracias por ver el video. 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 Viva, 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 viva mi amor. Viva, viva, viva. Viva, 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 viva viva. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva el amor! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! Está bailando con sabor, ríe, está calvizando Saborcito Chicas del color A ver, bailele como el pingüino A ver, vamos a ver a Daniel Mire, Daniel sí baila como el pingüino, mire ¿Vean que sí? A ver Es un baile elegante y vino Es el baile del pingüino Se baila así Baila, baila como el pingüino, baila Baila, baila como el pingüino, baila Yo quiero bailar otra vez El pingüino La tableta La tableta ¡Suscríbete! 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 Si me alejo de ti, es porque he comprendido Eres la nube gris, que no da mi camino Me voy para dejar de cambiar tu camino Me voy para dejar de cambiar tu camino Si me alejo de ti, es porque he comprendido Eres la nube gris, que no da mi camino Me voy para dejar de cambiar tu camino Me alejo de ti, es porque he comprendido Eres la nube gris, que no da mi camino Que va en busca del amor, del amor y del poder Se me dio de sedar que solo me brilla Vuelve la desolación mi vocito Isabel Dale gloria, báilale Cuando estaba desierta, el sol bañaba a tu piel Cantando conmigo y todo, toda ti, María Isabel El alma se gritó, hombre, y luego yo lo borré Para que nadie pise tu nombre, María Isabel Toma tu sombrero y balonelo Vamos a la playa caliente del sol Toma tu sombrero y balonelo Vamos a la playa caliente del sol Por un poco, sí, por un poco Por un poco, para ti, María Isabel ¡Vamos! 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 Seguimos, seguimos adelante con la música, gente bonita Saludos para todos los que nos están viendo Desde todos lados, por medio de la transmisión Saludos a Ego Chihuahua Suscríbanse, canal Chihuahua, Florian Guiano Seguimos, amigos Saludos a Ego Chihuahua, Florian Guiano ¡Aquí! ¡Es que ahora se nos olvidaron todos los botecitos! Ahora nos va a ir muy mal, ¿verdad? Porque no hay botecitos Tengo nueve de los botecitos ¡Muchas gracias! Saludos a Ego Chihuahua Toma tu sombrero y botecitos Vamos a la playa caliente del sol Vamos a la playa caliente del sol Colombo, chiri, colombo Chiri, colombo Para ti, María Isabel Para ti, María Isabel ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Ese coco que quiere Lupe Dejé la palma, lo traigo yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado, lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado, lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado, lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado, lo quiero yo